El presidente del Consejo de Barranca Bermeja, Darinel Villamizar Ruiz, informó sobre la presentación del gobierno distrital del proyecto de acuerdo que subsidiará al servicio de agua potable y alcantarillado a usuarios de los estratos 1, 2 y 3. El proyecto de acuerdo que busca llevar alivio a los hogares barranqueños, este proyecto de acuerdo tiene como iniciativa reducir el valor del servicio de alcantarillado y acueducto aumentando al máximo los subsidios contemplados en la ley. Es decir, los estratos número 1, las personas de estratos número 1 estarán subsidiadas en un 80%, los amigos de los estratos número 2 estarán subsidiados en un 50% y el estrato 3 se subsidiará hasta el 40%. De manera inmediata y teniendo en cuenta la dificultad que venimos trabajando no solamente en Barranca Bermeja, sino a nivel nacional, hemos designado ponente de esta iniciativa al concejal Luis Alberto Arizmendi Solano. El ponente de la iniciativa, el concejal Luis Arizmendi, indicó que esa semana la iniciativa tendrá primer debate en comisión.